Pues bueno amigos, el día de hoy venimos en una visita a este lugar. Ya habíamos venido hace algún tiempo, pero les hablo de bastantes años. Estamos en África Safari, sí, aquí en Puebla. Y adivinen con quién vengo acompañado. Hola. Juan, su papá también, el Doc. Juan Betanzos. Y bueno, ya desde aquí estamos viendo que hay algunos lemures. El parque está muy bonito, creo que es buena temporada. Y pues bueno, vamos a mostrarles qué tal está el parque. Para quien no lo conozca, vamos a dar al final una opinión o nuestro punto de vista de qué tanto vale o no la pena. Calificando del 1 al 10. Así que bueno, vamos a ver. Ya desde aquí estamos viendo de ese lado unas jirafas. Vean ahí, qué bonitos animales. Enormes, enormes. Tres jirafas parece ser que los alimentan poniéndoles el alimento a cierta altura. Quizá como parte de recreación. Aquí vemos como que unos huevos. No sé si son de avestruz o nada más son piedras o nada más son decoración. Pero bueno, ya entrando, pues ya se ven animales, ¿no? Ahí las jirafas definitivamente hacen de este paisaje un lugar que ya entrando sí da una experiencia que vale la pena. Vamos a ver qué tal. Bueno, pues en este paseo es así, es en auto. Al final hay una zona en donde vamos a caminar. Vean, aquí vemos unas gallinas que le llaman estas. Se llaman, se llaman... Les voy a poner aquí el nombre. De repente se nos va. Parece que aquí hay un dromedario. Aquí hay una, este... Un avestruz. No, este es un camello, ¿no? O sea, el camello es el que tiene una sola joroba. A diferencia del dromedario. Y como enriquecimiento ambiental, las jirafas se les pone el alimento en lo alto. Para que ellas también de alguna manera, pues se entretengan. No se las ponen tan fácil, ¿no? Y eso creo que les puede servir demasiado. Ahí están las gigantes africanas. Que cuando uno son... Cuando somos niños, Uno de los primeros animales Que aprendemos a reconocer Porque es inconfundible Es la jirafa. Con un patrón reticulado. Chulada. Pues vean, ahí está un hermoso tapir. Parece ser que hay... Por lo menos tres tapirs. En este... Pues en este espacio, en este recinto. Animales sumamente curiosos. Estos tapirs, pues son... Son americanos, son sudamericanos. Pero hay una especie que es asiática. Que tiene un parche blanco. En el centro del cuerpo. Y que, pues bueno, parece ser que es mucho más llamativo. Y también algo de lo llamativo es eso, ¿no? Que son continentes diferentes. Y ambos continentes generaron, pues dos mamíferos con características tan, tan parecidas. A pesar de estar tan separados. Como un tipo de convergencia evolutiva, que le llaman. Animales muy curiosos. ¿Tendrías uno, Juan, en tu casa? Ah, bueno. Si tuviera el espacio. También yo. Vean qué belleza. Un capibara bebé. Tengo entendido que son mamíferos semiacuáticos. Que llegan a pesar hasta 70 kilos. Que son... Pueden ser bastante rápidos. Y a pesar de su... Su peculiar anatomía, pues re choncheta. Son muy ágiles. Muy veloces. Y en agua, pues difícilmente puede ser un animal que se pueda. Son... Creo que son de la familia como si fueran roedores. No lo puedo asegurar. Pero, pues vean. O sea, son completamente vegetarianos. Es el alimento de uno de los reptiles más grandes en Sudamérica. Como es la anaconda y algunos tipos de caimanes. Y bueno, aquí la verdad es que vale mucho la pena ver. Que, pues aquí se están reproduciendo, ¿no? En este lugar. Esta cría nacida en este lugar. No se ve para nada infeliz. No se ve para nada triste. Sino todo lo contrario. Capibaras. De hecho, los capibaras también son famosos. Por ser súper sociables con otras especies. Se encuentran en internet fotos de capibaras conviviendo con muchas, muchas, muchas especies. Podríamos dejar por aquí una pequeña recopilación del capibara. Con aves, con reptiles, con otros mamíferos. Algo que los hace también muy interesantes. Porque pueden compartir espacios con muchas otras especies. Y bueno, después de echar un vistazo al roedor más grande del mundo. Que es el capibara. Ahora, aquí adelantito vemos la importancia de sembrar un árbol, amigos. Siembra en árboles. Todo mundo se queja de la radiación. Todo mundo se queja del calor. Todo mundo busca una sombra para resguardarse. A uno mismo o incluso hasta a su auto. Y pues, con los animales no son la excepción. Justamente en la zona de sombra de este árbol. Encontramos a todos, todos estos. Son como borregos y marrón. Como carneros. Y todos están resguardándose del sol. Aquí Juan me va a ayudar a hacer una mejor toma. Sí, claro. Imagínense la cantidad de alimento que consumen los animales que se tienen aquí. Aquí nos estamos dando cuenta que el personal está cargando esta camioneta de pastura. La cual la acumulan en esta casita. Y que probablemente toda la pastura que estamos viendo ahí se acaba en un día. El costo de la entrada es 350 pesos por persona adulto. Aquí hay una zona en donde las avestruces están sueltas. Es el hogar de las avestruces. Allá a lo lejos se ve un elefante. Vamos a verlo un ratito más de cerca. Porque son animales muy fuertes. Y un avestruz, aunque no lo crean, puede llegar a ser hasta mortal. Son muy fuertes. Sus patadas son las que son bastante peligrosas. Y pues es también el ave más grande del mundo. Pues bueno, en un recorrido africano y sobre todo por el nombre que lleva este lugar, pues no pueden faltar los ñus y las cebras. Que como todos hemos visto en caricaturas y en documentales, hacen que nuestros amados leones, cocodrilos del Nilo, puedan subsistir. Ellos cubrían anteriormente planicies en cantidades gigantescas. Hoy en día la cantidad de ñus que recorren las planicies africanas es mucho menor que la que se recuerdan en algunos documentales en donde eran, pues quizá no miles, quizá hasta millones. No sé si exagero. Pero dicen los naturalistas que no es comparable con la cantidad de animales que poblaban esas planicies africanas. Pero gracias al ñu, muchas especies de plantas persisten y también muchos animales persisten. Así que pues un aplauso para los ñus. Vean aquí dice el doc que son más cuernos que toro. Ese es bueno. Wow. No sé si son guatusi, a mí se me figuran, pero yo ubico al guatusi como un animal con un color café. Por lo menos los que yo he visto, como un café más uniforme. Estos, si bien podrían no serlo, o quizá son guatusis, pero de una variedad distinta. Simplemente de una variación cromática distinta. Muy llamativos por sus cornamentas espectaculares. Ya nos decía aquí también Juan, hijo, que que ya se le antoja un cráneo de estos en la sala de su casa, adornando la sala. Y aquí no. La tierra por igual que la otra que tiene. Pues bueno, aquí tenemos un hermoso rinoceronte, uno de mis animales favoritos, porque a pesar de que es un mamífero, la verdad es que su piel, su cuerno, sus grandes pezuñas, su anatomía única, no comparable con ninguna otra cosa, pues nos hace pensar incluso hasta en animales que ya no existen hoy en día. Muchos de los dinosaurios hoy extintos tenían anatomías muy particulares, cráneos con apéndices que les servían, pues ya sea llamativos, ya sea para defenderse, para cazar. Y pues creo que somos muy, muy afortunados de hoy en día tener a los rinocerontes aún en vida y en un lugar como aquí en, como en este zoológico del, ¿cómo se llama? African Safari. Yo digo que estamos en tu safari. Parecido. Para poderlos ver, pues así a metros, ¿no? A metros y contemplar su belleza. De lo que es el elefante africano, alguna vez, ya saben que no nos gusta fantasear a todos los que nos gustan los animalitos, y una de las preguntas obligadas es, si tú pudieras tener el animal que quieras, de todos los animales que existen y que están vivos hoy en el planeta Tierra, ¿cuál tendrías? Entonces, yo platicaba con Nancy y yo le decía, un elefante. Yo le daba mis razones y le decía justamente eso, que recorrer un paisaje africano sobre un elefante que puede ser tu amigo, siendo el animal mamífero terrestre más pesado sobre la faz de la Tierra, debe ser una experiencia completamente increíble. Y bueno, aquí no veo un macho adulto, pero un macho adulto de elefante africano es el animal más espectacular. Si nosotros vemos, sus colmillos están muy poco desarrollados, pero un elefante africano macho con unos colmillos gigantes es el animal más impresionante que existe. Y bueno, aquí parece ser que el elefante más grande es este que se estaba echando un chapuzón. Está más lejos que el resto, por eso la perspectiva no nos ayuda, pero es un animal colosal, que pesa toneladas. Si no existiera el elefante y uno quisiera inventarse un animal salido solo de la imaginación y dibujar un elefante, creeríamos que es un animal imposible y que probablemente no podría funcionar en la naturaleza. Pero sí, si existen, son reales y aquí están. Comparten nuestro planeta, así que cuiden este planeta, amigos, porque tiene cosas espectaculares. Estos pues están en un espacio confinado, pero una manada de elefantes vagando libres por la sabana africana debe ser un espectáculo difícil de creer. Pues bueno, como los van a alimentar, pues justamente dice, pues vamos a dejar un ratito la ducha para acercarnos a alimentar. Se supone que habíamos dejado de grabar al elefante, pero pues ya se los dije, es el animal elegido. Si yo pudiera tener algo, así que... No dejaremos pasar esta oportunidad de tener a este gigante frente a nosotros. Pues por allá, por... ¿Por qué? Por Mérida. Se pueden ver estos animales en su vida salvaje, en su medio salvaje. En... no sé si en parte de Quintana Roo también. Pero vean, aquí tienen unos flamingos. Aún mantienen su color rosado. No tan marcado como los ejemplares silvestres. Tengo entendido que depende mucho del alimento que reciben. De hecho, ellos nacen blancos y van tomando este color rosado. Parecen de mentiras, son súper estéticos. Miren nada más. Esas piernitas. Impresionante es este saurio. Es un dragón de Komodo. No, es una... Un... Salóporus seguramente. Una lagartija. Que hace de tu sofá y su casa. Pero bueno, ahí al fondo tenemos más flamingos. Pero estos definitivamente están mucho más coloridos. Probablemente la dieta... De los ejemplares que tienen aquí al fondo... Sea un poco variada. Voy a preguntar en dónde hicieron este diseño. Le vamos a plantar una serpiente así. En nuestra camioneta. Aquí está este animal que es muy raro de ver en zoológicos. Es una budorca. Tibetano. Son muy, muy raros. Están catalogados como en peligro de extinción. La verdad es que creo y no recuerdo nunca haber visto uno en... En vivo. Tienen una anatomía y una forma... El pelaje, todo, todo los hace muy, muy especiales. Sus pezuñas igual. Vean las pezuñas separadas como si fueran... Dedos. Los tonos para acá más. Sí, sus tonos. Y pues bueno, aquí tienen dos ejemplares. Muy, muy, muy bonitos. De hecho, si ustedes ven aquí... Esas... Pues esos orificios nasales... Son muy, muy grandes. Es una nariz bastante ancha. Muy probablemente esa anatomía esté diseñada... Para poder filtrar y calentar el aire tan, tan frío... Que puede haber en las regiones del Tibet. Su pelaje, pues no se diga. Un lujo. Bueno, ahorita que venimos hablando también de Doberman. Y de hecho es parte de lo que voy a comentar al final. Thor ya es papá. Ustedes conocen a Thor. Un Doberman Excelda. Extremadamente bonito. De un criadero muy reconocido. Con pedigree. La hembra también. Trae pedigree, trae chip, trae trataje. Thor ya es papá. Y bueno, aquí decía... Decía Juan que estos son antílopes. Línea americana. Por lo afilado del... De la naricita. Pero miren, les voy a ir contando en lo que manejamos un poquito más. Pues justamente estamos en Puebla porque... Vinimos a ver a un amigo. Muchas gracias por el trabajo que se está haciendo ahorita. Thor ya es padre. Y Juan pues es dueño de la perrita. Ya es abuelo también. Y ahí hay perros. Perros Doberman todavía disponibles, ¿verdad? Sí, sí. Hembritas. Nosotros ya les vamos a mostrar. Nos vamos a quedar con uno, parece ser. Y hay hembras y macho de una línea y un linaje súper, súper bello. Entonces aquí les voy a dejar también la... El contacto de Juan Betanzos. ¿Cómo te encontramos? En Facebook estoy como Manuel Betanzos. Y en Instagram guión bajo BtnzS. Pues son unos Doberman muy bonitos. Ya con dos meses y medio. Con vacunas. También ya con la estética que hace de estos perros sean muy, muy, muy bonitos. El tema de la orejita parada y todo eso. Entonces, bueno, si alguien quiere un Doberman así de bonito como nuestro Thor, se comunican aquí con Juan. Y vamos a ver qué tal, qué más tiene el recorrido. Para entrar a esta zona nos piden los parabrisas en alto. Está prohibido entrar. Porque en esta zona hay osos. Y realmente, pues, la barrera que tienen aquí, pues, es nada. O sea, no hay barrera. Entonces los osos viven sueltos con algunos como pecarís. Ahí no se alcanza a ver bien. Pues se está durmiendo, pero eso es un oso negro aparentemente. Un oso negro. Entonces vamos a ver qué más hay aquí. Porque, pues, si aquí piden que no bajemos los cristales. Yo alcanzo a ver dos, pero acá el Doc nos dice que son tres. El otro nomás está sacando la trompa y el otro, las orejas están hasta el fondo. Parece ser que es la familia. El papá, que es el más grande. La mamá, que se le ve las orejas. Y dice, por ahí anda un chiquito. Por ahí anda un osito chiquitito. Muy bien. Hay varios osos en el camino. Pero no todos se pueden ver con la facilidad que podemos ver a este oso. Este oso está, ¿qué te parece? ¿Dos metros y medio? Más o menos. ¿Tres metros? A lo mucho. A lo mucho tres metros. Y pues es un animal que, ¿qué será? ¿Ciento veinte, ciento cuarenta kilos y pesa? Sí, se ve impresionante. Este oso es un animal grande. Parece que es un oso negro, efectivamente. Y aquí los pueden observar así a nada, a nada, a nada, a nada. Pues no sabemos qué hay aquí adentro. También es con ventanillas cerradas. Creo que va a estar interesante. Ahí está la razón de por qué solicitan que uno entre, sí. Las leonas. Y, o sea, literal, no hay, no hay división, ¿eh? No hay división, o sea, no hay malla, no hay reja, no hay nada. Si alguien suicida, quiere morir con un desenlace interesante, que no sea el aburrido metilo de un puente, a lo mejor todas las venas, véngase aquí a esto, Sofari. No, no es cierto. De hecho, de hecho, aquí hay como un guardia, que está vigilando todo lo que hacemos. Seguramente está capacitado para cualquier cosa que pudiera llegar a pasar. Pero, aquí están los leones. Se ven muy contentos. Se ven ahí muy cómodos. Pues ahí está el rey de la selva. Acá, un macho adulto, una melena bien desarrollada. Y creo que hay más machos. Aunque hay dos, ajá, porque ahora ya está. Se alcanzan a ver allá arriba otros. Como que cada quien con sus hembras, porque acá están unas hembras y el macho. Y acá está otro macho y su hembra. Otro macho con tres hembras. Exacto, mira, exacto. Bueno, estos ya los habíamos visto. Pero, creo que esta imagen, de este animal con esa cornamenta, vale la pena. Y así lucen de bebés. Unos cuernitos chiquillos. Y vean cómo se ponen. Aquí hay sopilotes, pero son sopilotes silvestres, eh. O sea, no están confinados de ninguna manera. O sea, no hay nada. Nada, nada que los contenga. Y pues ellos simplemente hicieron de aquí de África Safari también su casa. Estamos en el área del oso panda. Ya ven que hace un rato veíamos a los tapires. Estos son tapires, pero estos tapires son asiáticos. Y ahí es lo que yo les decía, que tienen un gran parche blanco. Que los diferencia de los americanos. Y estos, pues sí, creo que son más llamativos. Aunque tienen, pues el hocico como que menos desarrollado. También son bastante grandes. No sé por qué se les hacen feos. No son feos. Son horribles. No, son muy bonitos, pero... Pues sí distan de otras aves de ornato. Como una guacamaya, pero definitivamente feos no son. Esto parece criadero de tilapia. Pero en realidad, este espacio es lo que divide la zona de los chimpancés. Aquí los chimpancés tienen su área de juegos, de recreación. Animales bastante inteligentes. Con roles sociales bien específicos. Con unas jerarquías también muy bien marcadas. Y pues bueno, aquí también en los cuerpos de agua hay tortugas. De hecho, yo veo por allá algo que me parece como si fuera una tortuga, pero no estoy seguro. Sí, como si fuera un caparazón de una concha. Concha blanda, ahorita le echamos un vistazo. Y miren, efectivamente, lo que decíamos que a lo lejos parecía una tortuga. Sí lo es. Parece que es una palone. Una tortuga de concha blanda. Y está bastante grande, ¿eh? Definitivamente no le falta ni espacio ni alimento. Yo creo que tener una tortuga. Una tortuga de estas. En un lugar así, pues... Para esa tortuga es... No extraña, definitivamente no extraña. No extraña su lugar de origen. Alimento ya lo dijimos, vean. Y de estas tortugas de la famosa que se conoce como japonesa, hay bastantes. Vean. Ahí hay unas. Por ahí andan otras. Pero creo que algo de lo más llamativo, por lo menos para mí, sí es esta tortuga de concha blanda. Porque es una tortuga bastante grande. Y mira, ahora que está viva. Espérate, está viva. Bueno, ahorita estamos aquí en el árbol de las salchichas. Que son estos frutos, que seguro que tienen algún nombre. De verdad que son frutos bastante grandes. Como si fueran un gran camote, no sé. Está bien, bien interesante el fruto. Aquí dice que incluso la fama de reproducción es por murciélagos. Que polinizan las flores y que sirve de alimento para algunos otros animales también. Acá está la flor de africanos. Y aquí está el fruto. Que son enormes, eh. Enormes. Joven, joven, joven. Deje ese animal donde lo tomó, por favor. Deje ese hipopótamo, joven. Para allá. Pues vean. Aquí ya. Ya llevamos un hipopótamo. Aquí es el área de los hipopótamos. Unos animales. Unos animales gigantescos. Parece ser que es el animal más mortal de toda África. Más incluso que los leones. Más peligroso. Wow. Y bueno, y aquí en la tienda de souvenirs pueden adquirir una cría. Con su aprovechamiento. De hecho trae su chip. Trae su grapa en la oreja. Tatuado. Y ahí no sé dónde le va a poner, Juan. Porque no está tan fácil. Ahora que crezca su hipopótamo. Esto es una cría. Un hipopótamito. Está jugando el bebé. Aquí está. Como dice Juan, probablemente el alfa, el macho, el semental. También creo que en su medio silvestre también ya están en peligro de extinción. Usan las áreas ya para pura ganadería. Y se les está acabando el territorio. Las patas son pero bonitas, bonitas. Estas florescentes. Este las tiene como rosas parejito. Y este otro las tiene, la zona palmeada es la zona que está rosa. Pero esta parece que es una cría. Que aún no se pigmenta bien. Será como algo para... Vean todo este espacio para una ardilla. No, no es cierto. Lo que tienen aquí es esta maravilla de animal. Que es un oso hormiguero. También sudamericanos. Un animal muy interesante. Vean aquí tienen una bonita. Pitón gourmet. Son birmanes. Ya sabemos. Una pitón asiática. Que causa gran asombro. Para con la gente que viene a verla. Hay que traer a tu abuelita. Y eso que no está como las nuestras. La de creche. Creche que está volviendo. Sí. Es una pitón bastante voluminosa. Creo yo que es un poquito pasadita de tamales. Se ve algo beso. Y pues sí. El recinto. Bastante agradable. Pues bueno. Nunca pueden faltar. En algún zoo. La tortuga de espolones africana. O tortuga sulcata. Aquí tenemos un macho. Pues parece como si fuera sudanés. Porque es una tortuga bastante grande. Pues su alimentación. Diría yo. Que dejo un poco que desear. Porque yo veo ahí pura lechuga. Y la verdad es que sabemos que la dieta de la tortuga sulcata. Va más que lechuga. Pero bueno. Probablemente. Aquí en el zoológico turnan la dieta. Quizá hoy lechuga. Y mañana otra cosa. Esta. Que va dando la vuelta. Es un animal enorme. Así que la gente que está buscando comprar una tortuga sulcata. Es una tortuga que puede llegar a 80, 100 kilos. Piénsale. Piénsale. Porque vean. Ese tanque. Vean. Esos papiones. Estos animales tienen una historia de ataque a humanos muy común. En algunos lados pueden ser bastante agresivos. Y no sé si han visto. Pero los colmillos de un papión están de terror. Bueno. Este es el espacio de los papiones. Las aras. Ara militaris y la ara. Hola. Bueno. Amigos. Estamos en el recinto. Que hace honor. A una especie. Que nosotros amamos. Y que seguramente ustedes ya saben. De qué se trata. Este es el recinto. El terrario. Si quisiéramos así llamarlo. Del pitón reticulado. Que tienen aquí. En African Safari. Así que. Vamos a verlo. Yo creo. Que. Esto. Sería algo que definitivamente. Todos desearíamos. Para nuestro pitón reticulado. Pero. Imagínense. Esto está. Está muy. 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 Muy padre. Vamos a ver. Dice Juan. Que él va a hacerle el terrario. A su retic. Así. Vamos a ver. Tiene su piscinita. Pues vean. El terrario. Efectivamente. Tiene un área. Acuática. Donde cualquier pitón reticulado. Puede caber. No importa lo grande que sea. Pues han hecho una recreación. No sé si en. En. De concreto. Me imagino. Pero como si fueran unos troncos. Que atraviesan ahí el lago. Tiene una zona en donde el pitón reticulado. Puede escalar. Si él así lo desea. El sustrato. Está a base de hojarasca. Y bueno. Él está ahí resguardado. Ya lo hemos dicho muchas veces. El pitón reticulado. Suele resguardarse. Y por lo que lo voy a ver aquí. Se trata de un tiger. De un tiger. Ahí está. Miren. Es un. Casi. Yellowhead. Pues un. Animal adulto. Ahí se ve un tamaño de cabeza grande. Probablemente. Alguna de las que nosotros tenemos en casa. Tenga. La cabeza de ese tamaño. Se ve que no la pasa nada mal. Este pitón reticulado. Y efectivamente aquí podemos observar. El patrón. Tan clásico que hace el tiger. Que duplica. Las rosetas. Laterales. Que estripea un poco el dorso. Que hace. Como un tipo también de. Hipo pigmentación. Aquí con imaginación. Es la cara. La cara de un. Aquí en el centro. Miren. Como una carita. Y bueno. Aquí donde se resguarda. Este pitón reticulado. También. Tiene como una temática. Prehispánica. Sí. Como un centro ceremonial. Como una. Pirámide. Ahí hay una serpiente. Y ella. Aquí es la reina. Así que vamos a darle la vuelta. Al recinto. Está muy muy interesante. Está muy bien trabajado. La recreación de raíces. Creo que está. Espectacular. Sería un sueño. Tener un. Un terrario. Para un pitón reticulado. Que luzca como esto. Definitivamente. Quien dijo. Vamos a tener un pitón reticulado. Aquí. Se sacó un 10. Y pues sí. Un pitón reticulado. No es para menos. Es la serpiente. Más larga del mundo. Y justamente. Aquí le tienen un espacio. Así. Así de bonito. Así de interesante. Que bueno. Aquí parece ser que ya tienen. De este lado. Otra especie. Pero vamos a terminar. De darle la vuelta. La gente que se acerca aquí. Definitivamente. Se maravilla. De lo que es el pitón reticulado. Y bueno. Yo creo que. Hubiera sido un poco mejor. Que tuvieran un nominal. Porque el nominal. Es el representativo. De la especie. Pero esta tiger. Está muy muy bonita. Vean nada más. El espacio bastante alto. Iluminado. Allí en el centro. Entonces pues. Como ven amigos. Este es el recinto. Del pitón reticulado. Es un super mega terrario. Que definitivamente. Al pitón reticulado. Si yo pudiera. Lo haría. Debe de ser. Algo. Pues no fácil de lograr. Como ve Doc. Como ve el espacio. Para el pitón reticulado. Excelente. Si le van a hacer uno así. A sus retics. Está complicado. Verdad. Mucho espacio. Mucha inversión. Y vean. Incluso a la anaconda. Que tienen aquí. No le dedicaron el espacio. Para el pitón reticulado. Tienen tres serpientes. En todo este. Pues como complejo. De recintos. Tienen tres serpientes. Una anaconda. Está bastante corpulenta. Muy bonita. La luz. El reflejo. No me ayuda mucho. Por ahí está. Una anaconda. Del lado de acá. Tienen una. Bueno aquí dice. Que boa esmeralda. Vamos efectivamente. Ahí está. La boa esmeralda. Con el color. Verde. Verde. Que le da su nombre. Entonces la parte de atrás. Está dividida para dos especies. Y la parte de frente. Para pitón reticulado. Pues bueno. Yo ya con. Con haber visto un reticulado aquí. Y en un lugar así. Tan bonito. Que creo que es. El recinto favorito. De todo lo que he visto. En este momento. El espacio. Del pitón reticulado. Definitivamente. Se llevó las palmas. Y se llama mi aplauso. El animal que tienen ahí. Pues a fin de cuentas. Es un retic. Sea la fase que sea. Un animalazo. Muy bien. Muy bien. Pues bueno. Estamos aquí con. Uno de los cuidadores. Del parque. Que pues muy amablemente. Nos está dando una explicación. Sobre el pitón reticulado. ¿Cómo te llamas amigo? No. Pues yo me llamo Oscar. Oscar. Y pues bueno. Oscar nos está platicando. Que ellos tienen su bioterio. Que todo el alimento. Que se le da. A los reptiles. Que tienen ellos aquí. Pues es alimento criado ahí. En su bioterio. Y pues bueno. Le estamos platicando. Que nosotros también. Criamos pitón reticulado. Y nos platica. De que ellos. Están criando. Tortugas surcata. Cocodrilo. Fitofis. Que son los famosos. Encuate. Y nos está hablando. Sobre el pitón reticulado. Ya vieron. Nos acaba de mostrar. Que la pitón birmana. Que hace ratito les mostramos. Ya le dio ahí una mordida. Ya vimos. Si llega a generar cicatrices. Entonces. Mucho cuidado. Cuando adquieren su serpientilla. Si la adquieren con nosotros. O con cualquier lado. Siempre se exponen a esto. ¿Verdad? Que hay que ser cuidadosos. Y esto pues. Tú estás. De alguna manera. Te capacitaron. ¿No? Para el manejo. Y para todo esto. Sí. Solo pues eso fue. Me confié. ¿Verdad? Eso es parte del trabajo. Sí. El riesgo. Pues es el riesgo. Y pues. También a uno. Pues le debe de gustar el trabajo. Sí. Lo que uno hace. Y pues. Este. ¿Qué les puedo decir? Pues. Que todo vale la pena. Sí. Son gajes del oficio. Ajá. Pues. Ya le tocó una mordida. Ni modo. Así es esto. Pero sí. De hecho yo antes quería. Sentir una mordida. Una serpiente. Así. Pero no tan grande. Ya no se quedó con las ganas. Pero quería. Las de un secuate. Hubiera estado viendo. Así. Pues. Nos van. Nos van mordiendo de. Diferentes. Diferentes. Depende. Depende de la mordida. Sí. Pero ya se llevó una de burmés. Y ya vieron. ¿Qué tal fue la experiencia de la mordida? No. Pues. No sé qué decirles. No. O sea. ¿El susto fue demasiado? O sea. Lo que pasa es que yo pensé que ella me iba. Me iba a soltar en el momento. Como a otros compañeros que nos han mordido. Te sueltan en el momento. Muerden y sueltan. Pero esta. ¿Mordió y el mordió? Pero como. Me. O sea. Quería. Quería este. ¿Cómo les diré? Pues pensaba que yo era su presa. Pensaba que era el alimento. Como yo olía alimento. Ella me. Me confía y me. Y tardó un rato para poder soltarte después de la mordida. Sí. Pero todo bien. Todo bien. Pero nunca. Nunca. Nunca caíste en pánico. Que dices. Chin. Va a pasar algo. No. Pues nada más. ¿Esperaste? Pues sí. Pues nunca había. Es una experiencia. Bonita. Y entre bonita y peligrosa. Sí. Una vez que ya la pasa uno. Dice. Guau. O sea. Me mordió un pitón. Por un mes de cinco metros. Y sobreviví. Lo voy a platicar al mundo. Sí. No. Pues sí. De hecho. Mi jefe inmediato dice que. Ya tendría algo para contarle a mis hijos. Dice. Sí. La verdad es que. Sí. No cualquiera ha sido atacado por un. El pitón que está en la exhibición aquí. En African Safari. Ya tuvo una de sus víctimas. Pues muchas gracias. Sí. Por la invitación. La platicadita. Sí. Pues vamos a seguir echando aquí. Está azotá. Muy muy padre es el lugar. Gracias. Igualmente. Cracken. Gracias. Cracken. Ahí síguenos en la página. Sí. Bye. Gracias. Vean esto. Esta entrada está espectacular. Uno parece o siente que está entrando a Parque Juratel. Básico. Vean esto. Algo así para entrar a Etics Cracken. Yo creo que lo vamos a necesitar. Yo pensaba en una cabeza de piedra. Pero vean esto. Está muy impresionante. Yo creo que es fibra de vidrio. Pero aún así. La representación está. Pues así. Miren. El jaguar. Que es como una figura icónica. En nuestra cultura. Y también la serpiente. Entonces. Muy buena idea esta. Wow. Vean qué padre está esta entrada. A ver qué nos depara este lugar. Yo creo que por la pura entrada. Creo que va a ser un lugar. Que tiene cosas interesantes. Pues vean esto. Mira. Tortugas. Un terrario especial. Para tortugas. Y cocodrilos. También están pensando en comprar un cocodrilo. En la Morelos. En el Michuca. Más o menos. Calcúlenle. Lo que su animalito va a necesitar. Vean acá está. Desayunando apenas este muchachito. Para crecer y ponerse así. Vean aquí lo que me llama la atención. De este espacio. Son estas podognomis. Creo yo que estas son. Podognomis unicilis. Que son las famosas taricayas. Esas tortuguitas. Negras. Con cabeza manchada. Amarilla. Pues aquí ya tienen unas. Ya son tortugas. Pues de edad. Y de tamaño. Y yo nunca las había visto. De este tamaño. Sabía que las podognomis. Son tortugas bastante grandes. Pero bueno. Ya verlas aquí de frente. No sé. Yo creo que esta es una tortuga de 12. Quizá 13 kilos. Calculo. Entonces vean. Es un caparazón bastante. Bastante aplanado. Bien grandes las podognomis. Piedras. Ese ojo. Ese ojo. Un poco entrenado. Si no. Son unas podognomis. Una especie muy 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 bonita. Y que hoy en día se encuentra fácilmente en el mercado. En el mercado de animales. De reptiles en este caso. Pues vean. Justamente como decíamos que iba a estar interesante. Pues si porque. Aquí en una gran ventana. Se asoma. Para poder ver al jaguar. Y tenemos los dos jaguares. Que ya conocemos. El jaguar pues. Ocelado. El común. Y el jaguar melánico. Popular. O comúnmente conocido como pantera. Ese está un poquito más lejos. Hermosísimos animales. Y vean nada más. En qué lugar. Una gran ventana. En medio de unos árboles enormes. Laica. Y aquí en la zona de. La zona de los jaguares. Está este lugar interactivo. En el que uno. En el que uno. Uno pues así. Pecho bajo tierra. O a gatas. Vamos. Vamos. Desplazándonos. Por un túnel. Haciéndola de que somos un jaguar. Y que estamos. En la zona de. De las raíces. De unas ceibas gigantes. Y. Juan. Juan. Juan está contento. Porque desde aquí. Vean desde aquí. Se puede ver la. La pantera que está ahí. Justamente entretenida con la gente. Del otro lado. Desde donde hace un rato. Nosotros les mostrábamos. Y ahora estamos aquí. Desde un túnel. Si vean. Este es el túnel. La parte ya es totalmente cerrada. Aquí son las ventanas. Y desde aquí. Podemos ver a la. Y a la. Pantera honka. Y pues uno tiene que. Venir aquí. A hacer la pantera. Pecho bajo tierra. Y ya vimos. Es una manera súper interesante. De adentrarse. Incluirse. De hacer todo muy interactivo. En la visita al jaguar. Entonces. Se los recomiendo. Si. Vean aquí dentro de los souvenirs. Pues la gente que le encanta. Pisarse en cuates. Aquí se pueden dar el gusto. Muere. Muere. Sencuate. Muere. Muere. Sencuate. Vean. Tienen un espacio donde ya se resguardan. No les estoy presumiendo los jocas. Estoy mostrando estos sencuate. Vean que hermosos. Y esto está interesante. Allá en el fondo. Hay más. Más y topes. Esto también como si fuera una tumba. De tipo maya. Y la entrada justamente es así. Les voy a mostrar. Vean. Es un así lugar como. Igual. Tipo ceremonial. Vean. Ahí está el. El Kukulcán. Uno entra. Y lo primero que se encuentra es una tumba. Llena de serpientes. Está bien interesante. Seguramente aquí hay algo de serpientes para ver si algo nos gusta. Este lugar es como un selvático. Hay plantas muy bonitas. Si les gustan las filodendros. Si les gustan las monsteras. Este lugar está muy interesante. No es el mariposario. Pero también hay bastantes mariposas. Vean. Aquí hay monsteras. Pero. Chulas. Las monsteras deliciosas. Bastante grande. De hecho creo que si este es el mariposario. La verdad es que yo veo bastantes. Bastantes mariposas. Vean eso. Vean esas monsteras. Wow. Yo estoy feliz con mi monstera en casa. De cuatro hojas. O tres hojas. Vean esto nada más. Está increíble. Nuevamente un espacio muy nice. Y bueno amigos. Como pueden ver. Me quedé sin pila. Pero bueno. Ya quedó un video bastante largo. Podríamos haber hecho un video. Tres, cuatro veces más largo. Lo que les mostré aquí. No es todo lo que hay. Hay bastantes cosas más que ver. Entonces bueno. En resumen. Se los recomiendo. Por supuesto que sí. Si no lo conocen. O si tiene rato que no van. Regresen a African Safari. Hasta la vista. Bye.